La medida de hecho de proveedores y trabajadores ha dejado sin posibilidad de acceso en los últimos días a las instalaciones de la minera Green Valley. Los inconformes justifican su actuar en constantes incumplimientos en cuanto a pagos. Ya han venido a hacer una inspección, el Ministerio del Trabajo, ya están multados, están sancionados, la empresa Green Oil, que no están cumpliendo a cabalidad con los pagos a los trabajadores. Sumando varios rubros acreedores, la deuda alcanzaría los 180 mil dólares en servicios como transporte y alimentación. Hemos mantenido muchos diálogos con los señores, incluso vinieron unos señores de España que supuestamente son los dueños, donde nos sentamos a conversar en nuestras oficinas, donde yo les manifesté que se haga el compromiso de que se han cancelado los sueldos. Entonces manifestando ellos que van a dar la solución, pero hasta el momento no tenemos ninguna solución. Los casos se multiplican. Hay impagos desde hace varios meses. Un ejemplo, don Orlando García, propietario de un vehículo pesado para transporte de material pétreo. Nos han venido mintiendo, nos han venido dando largas, hasta que nos colmaron la paciencia. Los afectados, incluso con amargura se señala, son personas de muy limitados recursos. Gente que les lavaba ropa, gente que les proveía alimentos, víveres, cárnicos, embutidos, carpinteros, electricistas. Estamos manejando la idea de que el Cantón Celica con sus ciudadanos se pronuncie en frente a la explotación minera. Y una de esas alternativas puede ser una consulta popular, porque la minería, más allá de traernos beneficios, lo único que nos ha traído perjuicios. La intervención de las autoridades del Ministerio de Trabajo y de otras entidades señalan debe ser más contundente. Ellos han cogido la costumbre de que uno para, viene, buscan a otro proveedor y continúan. El interés de ellos es continuar con su trabajo y afectando a todas las familias. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.